Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El médico pediatra Ramón Nogueira nos informa acerca de las enfermedades estacionales, la campaña de vacunación y los programas de prevención de enfermedades para que toda la población esté atenta. Como sabemos, se están acercando las épocas de frío y junto con las épocas de frío, sin duda, empieza toda una nueva etapa con respecto a la prevalencia de enfermedades, la incidencia de enfermedades y como todo es sabido, habitualmente como para tener una magnitud con respecto a la expresión referida a esto, el 50% de las enfermedades invernales, el 50% de las internaciones en nuestros hospitales, habitualmente en esta época, son de causa respiratoria. Estoy hablando siempre de las causas pediátricas. Y en las consultas pediátricas, consultas, las consultas que le hacen los médicos en los consultorios, en los consultorios particulares, a los pediatras, a nivel institucional, en los centros de atención primaria, en las armas, en Santo Domingo, el 70% de las consultas en esta época del año son de causa respiratoria. Esas causas respiratorias uno las puede tratar de decir que son refríos, laringitis, laringotracheobronquitis y sin duda la que lleva la mayor cantidad e impacto son las bronquiolitis y las gripes. Con respecto a la gripe, es importante saber que llevamos una muy buena cantidad de gente vacunada, que por lo tanto queremos insistir y pedir a la población general que se sigan vacunando. Hay indicaciones especiales que están dentro del calendario de vacunación obligatorio de todos los años, que son las embarazadas, las puérperas, las mamás que tuvieron los últimos seis meses un niño o niña, y todos los niños entre 6 y 24 meses. Y, por supuesto, los mayores de 65 años de edad. Es importante, como aspecto preventivo, la lactancia materna. También es importante recalcar a las mamás que van a consultar a su pediatra en diferentes lugares, tener presente que en determinados momentos, por ahí, en este que hay tantos problemas respiratorios, el hecho de los controles de niños sanos, es preferible pactarlos con su pediatra para ver la posibilidad de que no concurran en el mismo horario donde hay una cantidad importante de enfermedad respiratoria o cualquiera que sea infectocontagiosa. Y aquí también es importante implementar los controles de niños sanos. Otras acciones también que se pueden hacer son la clasificación en la sala de espera de los pacientes, tratar de separar los respiratorios de los no respiratorios, todas esas que, habitualmente, se empiezan a implementar en esta época del año a propósito del comienzo del periodo invernal. Junto con el comienzo del periodo invernal, empiezan la instalación de programas que, si bien están vigentes durante todo el año, tienen su mayor implementación en esta época del año, como son el programa de infecciones respiratorias aguda-baja, programa que lo llevamos a cabo en todos los centros de atención primaria de salud y en un programa en el que tiene varios componentes, programas que se trabajan junto con Región Octava y con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en la cual contamos con componentes de insumo. Los insumos son, llámese, los broncodilatadores, que son tan importantes para que los chicos estén bien, las aerocámaras y también la implementación de programas especiales con respecto a los recursos humanos, recursos humanos de enfermería y de administrativas que se capacitan para esta época del año, tratando de favorecer la clasificación de niños en la sala de espera y también con respecto a la llevada a cabo de registros que tienen que ver con las programaciones futuras. El registro, como sabemos, todo lo que sea gestión es extremadamente importante para programar y planificar con respecto a lo que conlleva hacia adelante, aparte para ver cada cuánto tenemos brotes, mayor incidencia, menor incidencia y, por ejemplo, en el hecho de la bronquiolitis es sabido que periódicamente hay brotes, entonces es una manera importante de llevar los registros para seguir teniendo el registro y poder prever situaciones hacia adelante. Gracias por ver el video. La directora del Centro de Días, Solange Navarro, nos cuenta las actividades que realizan los niños y niñas de la institución en las instalaciones de la pileta cubierta. Quiero comentarles que hace dos semanas los niños que concurren al centro, este año tenemos una matrícula de 122 nenes en este momento, están concurriendo ya hace dos semanas al natatorio municipal, es el segundo año que integramos esta actividad con el deporte, gracias a la Secretaría de Deportes que nos da el espacio y con la diferencia de que toda la actividad de este año los nenes están integrados a otros grupos con sus respectivos profesores y las mismas edades. Entonces los chicos del centro tienen la posibilidad no solo de realizar este deporte tan integral, sino también de socializarse con el resto de los chicos de Maipú. Si bien tenemos estos horarios de pileta, los nenes cuando ingresan temprano, desayunan y comienzan a reunirse con sus docentes para comenzar con las tareas escolares. Una vez realizadas, ellos ya después tienen acceso a jugar, a agarrar el juego que les más les guste o si está el día lindo salir al patio. La calo primordial es darle la alimentación, garantizar la alimentación, todo lo que es escuela, ya sea un útil, una investigación, un deber, la salud. En unos días también vienen a controlar nuevamente las libretas sanitarias y a dar la vacuna antigripal y el bienestar social, el cariño que también necesitan. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. El Subsecretario de Obras Públicas, Agustín Hacha, nos informa de los trabajos de remodelación que se están realizando en el área de geriatría. Nos encontramos en el hospital, en la parte sobre Tucumán. Acá se está trabajando en la remodelación de tres habitaciones y una sala en común para el nuevo sector de geriatría. Es una superficie aproximada de 150 metros. No incluye los pasillos y también dos baños que se están reacondicionando. Obviamente incluye los trabajos de pintura, toda la parte de electricidad nuevo. Así que bueno, es una obra importante para la parte del hospital. Sí, la parte de todos los materiales y manaduras es municipal. Así que bueno, contentos por eso también. Y la cuadrilla entre la parte de lo que es albañilería, pintura, electricidad, 8 personas aproximadamente. ¡Gracias! 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 Y calculamos que la parte del baño, que es una remodelación integral, porque realmente se va a reformar el baño, porque se va a incorporar a cada baño un baño para personas con discapacidades o con capacidades diferentes, eso va a llevar aproximadamente 15 días más, porque incluye toda la parte de azulejo, colocación de los sanitarios, todo lo que es el revestimiento y ventanas y puertas. 1-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. ¡Gracias! 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 Que no sabes Mi revólver, mi campera Mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro